Atención amigos, este video lo voy a borrar el 5 de noviembre Y dentro de un momento les voy a contar por qué va a ser el 5 de noviembre Bueno amigos, como muchos vieron en el pasado, el señor Coca era una persona muy grande Se notaba a leguas que tenía sobrepeso Y también como muchos saben, el sobrepeso en cualquier persona desencadena muchas enfermedades Eso provocó que el señor Coca empezara a tener varias enfermedades y su salud empezara a decaer Así que lo hicimos revisar de un médico y por coincidencias de la vida empezamos a probar unos productos Que supuestamente le iban a hacer perder de peso Pues me dijeron y me dijeron que esto le ayudaba a perder peso, que no tenía que hacer ejercicio, bla 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 Y yo dije, men yo no le creo, porque yo soy una persona que no cree hasta que no ve Me imagino que ustedes también son iguales amigos, no creen en solo las palabras Así que pusimos a prueba este tratamiento con el señor Coca y fue totalmente verdad En casi 3 meses logró rebajar 17 kilos El cambio físico era totalmente notorio y en los últimos videos se notaba La gente decía Coca como está del flaco A nivel emocional, a nivel de salud Coca mejoró demasiado su estilo de vida Así que yo dije, men, ¿por qué no compartir esto con el resto de las personas? Así muchas personas empezaron a probar y también tuvieron muy buenos resultados Y como sé que a ustedes les gusta que uno les esté demostrando que todo esto es verdad Aquí les voy a mostrar un tratamiento que hace 25 días empezamos con una persona Amigos, hoy vamos a hacer algo muy brutal Esto va a tomar tiempo Otra prueba más de que este Redux es una bomba, men Lo que hizo rebajar el señor Coca lo vamos a implementar en una conocida amiga muy querida Que también quiere rebajar de peso Vamos a darle este tratamiento para que ustedes vean cómo funciona esto Entonces vamos a pesarnos acá Listo, 70.1 kilogramos Solo la voy a mostrar así, solo queremos ver los resultados amigos Así que ya en un tiempo la vamos a ver bien Bueno amigos, ya pasaron 25 días Aquí venimos donde la persona a la cual estamos haciendo el tratamiento Y uy men, se le nota mucho, mucho el cambio Vamos a mostrarla y vamos a pesarla Bueno, primero vamos a verle el cuerpo Vean, vean cómo va De una vueltica por favor Eso Uy, güepucha ¿Cómo se ha sentido? Pues me ha servido mucho para alcohol Para el tema de la digestión Sí Como más energía Siento muy livianita Me redujo mucho el apetito En cuanto a lo del colon era que sufría el colon Pues yo le iba por ahí cada 3, 4 días al baño ¿Qué? ¿Y ahora? Todos los días Ay amigos Esto es algo que no habíamos contado del Redux O tal vez se lo había contado Pero no me acuerdo Y es que ayuda mucho a la digestión Si usted sufre el colon O tiene estreñimiento O lo que sea El Redux lo ayuda mucho A normalizar eso Dentro del intestino Con el colon y toda la vaina Y acá ya lo está diciendo Men, yo no me acordaba Y ella acá me lo está mencionando Siente que ha rebajado Si lo ha notado con la ropa Uy sí Yo estaba en talla 12 Ya estoy en talla 8 O sea que le tocó cambiar pantalones O mandarlos a arreglar y todo Le tocó arreglar uno Y comprar otro Sí Bueno hágale pues Entonces vamos a pesarnos Parece ahí Vamos a ver cuánto ha bajado en estos días Y dice acá 66.15 Eso quiere decir que ha rebajado 4 kilos en estos 25 días ¿Usted hace ejercicio? Eh, más un poco No mucho Entonces amigos Acá viene otra prueba Que esta vaina sí funciona Así como ella y el señor Coca Lograron rebajar de peso Ustedes también pueden hacerlo Amigos Lo más brutal de esto Es que no tiene que hacer ejercicio Matándose en un gimnasio Ni nada de eso Men Esto naturalmente Te va a ayudar A rebajar todos esos kilos de más Y ahora sí amigos ¿Por qué carajos Voy a borrar este video El 5 de noviembre? Pues porque el Redux Que es para rebajar de peso Y el MaxiFit Que es para rebajar de peso Y el resto de los productos Va a estar al 50% de descuento Hasta el 5 de noviembre En la descripción Les voy a dejar toda la info Para que puedan preguntar O comprar sus productos Y van de parte mía Se los dejan a la mitad del precio Como pudieron notar El Redux no solo sirve para rebajar de peso También si tienes problemas de colon O de digestión El Redux es buenísimo para eso Men Te va a arreglar esos problemas Y te va a poner fino, fino Eso es para todas las personas Que quieran rebajar de peso Tienes un primo Tu papá Tu hermano Tu tío Un amigo O tú Que quieras lograrlo Ahí tienes amigos Para que aproveches esta promoción Ahora Como han notado Al pasar los videos Yo cada vez estoy Un poquito más acuerpado Es por un reto Que estoy haciendo Que es el reto de Inoski Y la idea es ponerme como Inoski Ya dentro de unos días Amigos Me queda una semana de reto Y no se imaginan Los cambios que he tenido En este momento no les voy a mostrar Porque no quiero spoilear El siguiente video amigos Pero créanme Créanme que los cambios Son increíbles Y todo eso lo he logrado Tomando MaxiFit Esto es lo que siempre Les he dicho en las historias De Instagram amigos Esto es buenísimo Amigos Esto es una bomba Aparte de que tiene proteína Y me ayuda con mi proceso muscular Para subir de peso También es súper bueno Para la gastritis Las enfermedades cardiovasculares Para la diabetes Para el estrés Y para esas noches de pasión amigos Para ponerse uno bien vigoroso También es buenísimo Men Es recomendadísimo Ojo Si lo van a tomar Para subir masa muscular Es indispensable Que hagan ejercicio Que estén en un gimnasio En este Si tienes que entrenar O si no No vas a subir masa muscular Y ahora lo último amigos Esto es Esto es Pero recontra Mega brutal Esto lo he tomado mucho Porque como he estado comiendo de más Una vez necesita un poquito de ayuda Para que el intestino trabaje de la mejor manera Y es esta fibra amigos Todos los productos que les he mencionado Son totalmente natural No te van a hacer daño para nada Y esta fibra ven De verdad amigos Si tienes problemas Con el estreñimiento Con el colon Con la digestión Todos esos problemas amigos Esta fibra es de lo mejor Que puedes encontrar Para solucionar esos problemas A pesar de que el reducto También te puede ayudar con eso El reducto te va a hacer perder peso Y si tú no quieres perder peso Pues no puedes tomar el reducto Entonces ahí está la fibra amigos La mayoría de los dolores de cabeza amigos Empiezan porque hay algo mal Dentro de nuestro cuerpo Y este producto Te va a ayudar con todo esto Amén Tú empiezas a tomar eso Y se te van a quitar Esos dolores de cabeza Y lo mejor de esto amigos Es que no produce daño de estómago Ni diarrea Ni nada de eso Porque la gente dice Ay pero es que tomo eso Y me pongo mal No amigos No, no, no No créanme que no Esta cosa es brutal Así que amigos Este video es meramente informativo Yo creo ciegamente En estos productos Es lo que he tomado Durante estos meses de entrenamiento Les recomiendo a mi mamá A mi papá A mis allegados Día a día Les estoy demostrando Que esto sí funciona En este momento Ya vamos a empezar tratamiento Con otra persona Para luego estarles mostrando También y toda la cosa Y para que ustedes confíen En que el tío Tato Les promociona cosas súper buenas Así que no se pierdan El 50% de descuento Que va hasta el 5 de noviembre Si van de parte mía Abajo les voy a dejar Toda la descripción Amigos Siéntanse con la libertad De escribirles ahí En el chat de Whatsapp Preguntar lo que quieran Asesorarse Comprar lo brutal de esto Es que es a cualquier parte del mundo No importa donde ibas Hasta allá te puede llegar tu producto Así que amigo No desaproveches esta oportunidad El tío Tato se despide Voy a seguir entrenando Porque el reto de no es que me espera Nos vemos muy pronto Adiós